Bienvenidos a un nuevo video para el canal, el día de hoy les voy a regalar un top 4 de motocicletas deportivas motocicletas carenadas que podemos comprar aquí en Colombia de menos de 200 centímetros cúbicos pero nuevas, no motocicletas de segunda vale, solamente nuevas entonces les voy a regalar un top 4, tiene que ver un poquito más que todo con mis gustos personales en este tipo de motocicletas, bueno yo siempre les he dicho que si se van a comprar una motocicleta deportiva de estas se tiene que huir se van como se le mete a volqueta, a ver, vieron si usted se va a comprar una motocicleta deportiva usted tiene que saber que no son motocicletas cómodas a no ser que usted sea muy bajito de estatura porque son motocicletas de una postura que usted queda así y para temas de vida usted puede viajar en esas motocicletas, lo puede hacer porque nadie le dice que no puede hacerlo pero obviamente para colocarle maletas y todo eso no son motocicletas de viaje bueno, o sea no están diseñadas para eso sino para candelear, para coger curvas, si me entendés en la posición número 4 tenemos una motocicleta de la marca Suzuki que proviene de la India bueno, la fabricación de esta moto, todo el concepto de la motocicleta proviene de la India tenemos la Jitzer 150 SF, también la puse aquí por el tema del precio y las prestaciones de la motocicleta bueno, es de 155 centímetros cúbicos, es 4 tiempos, solamente tiene 2 válvulas me gusta mucho la dirección de la motocicleta, tiene como un aspecto deportivo muy linda y bueno, tiene 13.6 caballos de fuerza y 13.8 Nm, pesa más o menos 140 kg moto muy linda estéticamente, me gusta mucho que viene de color azul, el azul de Suzuki y bueno, tiene un valor comercial hoy en día a la fecha, más o menos en Colombia hoy en día con documentos, bueno todos los papeles que se necesitan para comprar la motocicleta aquí en Colombia están unos 13.088.000 pesos, 13.100.000 pesos tecnología, me gusta que viene con iluminación LED en la parte de adelante viene con su tablerito de Suzuki, de la Jitzer que bueno, tiene muchos parámetros el velocímetro, los trip, todo eso es muy lindo es digital, viene con sistema FI y viene con sistema de frenos ABS en la parte de adelante y freno de disco en la parte de atrás uy, uy, vecina bueno amigos, uy, me metí en las palomas bueno amigos y en mi top número 3 es difícil colocar una en el top número 3 porque bueno, el número 2 y el número 1 es bastante difícil pero bueno, vamos a ir a verla, para mí es la número 3 por cuestión, por un pequeño detalle que ahorita les voy a explicar y es la Yamaha R15 V3 bueno, parceros, como ven, vine a Yamaha, parceros, no hay R15 en estos momentos porque están esperando que lleguen las modelos 20-25, parceros en estos momentos está en 15.450.000 pesos más temas de documentación, ahorita averiguo el precio de la moto y bueno, la coloco en el top 3 porque la número 1 me gusta y la número 2 me gusta más solamente por una pequeña cosa la Yamaha R15 viene 155 centímetros cúbicos viene 4 tiempos, viene 4 válvulas, refrigeración líquida básicamente lo mismo que la MT15 ABC doble canal, parceros 140 kilogramos, 6 velocidades es muy livianita, anda muy bien la motocicleta alcanza más de los 140 kilómetros por hora le hemos hecho video aquí en el canal tiene la válvula variable, tecnología Blue Core de Yamaha una motocicleta muy linda pero bueno, ya sabemos que salió la V4 entonces de pronto puede ser que también estén esperando que llegue la V4 aquí a Colombia esperemos ver si Yamaha va este año a la Feria de las Dos Ruedas pero hay una sola cosa que a mí me gusta más en otra moto y es el tema que esta moto viene solamente con un solo árbol de levas viene 4 válvulas, un solo árbol de levas en la cabeza de fuerza eso es como lo único que me gusta más que lo tiene la número 2 entonces solamente por eso le doy el top 3 a la Yamaha R15 aunque me gusta mucho también esa motocicleta del diseño porque me parece más gruesa, más acuerbada parece una motocicleta de mayor se sepa y como les estoy diciendo no hay R15 ¿por qué? porque están esperando las modelos 2025 mucha gente me dice Samuel porque ya la están matriculando modelo 2025 lo que pasa es que las 2024 ya las vendieron todas mano todas, todas, están vendidas en algunas referencias en algunas referencias y bueno, la Yamaha R15 tiene 19.3 callos de fuerza y 14.7 Nm y ahorita vamos con mi top número 2 en el top número 2 en el top número 2 para mí yo pongo la Suzuki GSX-R 150, me cruzó aquí que necesito ir donde Yamaha R15 mucha gente me pregunta a Samuel ¿por qué ya no van a tener con Yamaha R15? lo que pasa es que el parcejo Yamaha R15 empezó un emprendimiento de comidas en estos días de noche le hago un video porque el parcejo está vendiendo carne a la llanera para que la gente que quiera ir vaya pero él también abre el taller sino que a veces lo abre a veces no o sea, ya hace como trabajitos así programados pero el parcejo está metiéndole de duro a la carne a la llanera muy rica por cierto eso ya les muestro por dónde es por ahí, por Ciudad Córdoba bueno, mi top número 2 meto la GSX-R 150 sí, 150 una motocicleta bien interesante parceros, muy linda y la meto ahí porque bueno pesa como 10 kilos menos que la R15 pesa 130 de 130 a 135 kilogramos es 4 tiempos es 4 válvulas es doble árbol de levas en su cabeza de fuerza ¿qué permite eso? pues para mí permite como que la motocicleta suene mejor y trabaje mejor en altas revoluciones no quiere decir que el motor de la R15 no trabaje bien porque bueno, tiene la válvula variable y todo eso pero me gusta más por el tema del peso y el doble árbol de levas en su cabeza de fuerza tiene 18.9 caballos de fuerza la gente como se para aquí veían dónde se para 18.9 caballos de fuerza y tiene 14 newton metro en la parte del torque uy, esta calle sí es traicionera ¿no? ¿vieron ahí? por esa no se puede andar pero uno así piensa que es una sola avenida y uno se mete por ahí 6 velocidades parceros tiene sistema FI también tiene estacionarias que es un plug bastante bueno para una motocicleta de estas ABS doble canal sistema de refrigeración líquida y bueno, lo que más me gusta también es el tema de la llavecita es una moto muy bonita es interesante y además es muy bajita como 760 milímetros del asiento con respecto al suelo entonces, ese es como mi top número 2 ahí en pantalla les voy a colocar tomitas de la moto lo que pasa es que la SF150 no hay en estos momentos en los almacenes que he ido en vitrina para poderle hacer unas tomitas y la B15 como ven tampoco hay y la del top número 1 tampoco hay en estos momentos hoy es un día interesante porque parece que fuera a llover está haciendo muchísimo calor van a todos estos días y por fin hoy como que quiere llover nunca había querido tanto que lloviera un día así porque ustedes saben que uno anda en moto y a uno no le gusta que llueva pero quiero que llueva y bueno, esa Suzuki la GSX-R150 más o menos la pueden comprar aquí en Colombia en 15 millones 590 mil 15 millones 500 ¿qué dice hermano? ¿suave? 15 millones 595 mil más o menos casi los 16 millones de pesos bueno para que se den la pela ahí con esa moto pero bueno es una motocicleta entretenida y bueno mi top número 1 ya es un gusto personal porque yo he tenido la oportunidad de manejarlas casi todas y bueno yo soy una persona grande y bueno es la KTM RC200 la última edición de la motocicleta que presentaron el año pasado en la Feria de las Dos Redes a mucha gente no le ha gustado porque la ven como que le cambiaron el diseño que le pusieron el discrito como más delgadito y cosas así pero pana la verdad yo les voy a ser muy franco manejar esa motocicleta es increíble la motocicleta anda muy duro obviamente es 200 centímetros cúbicos es más cara 19 millones 999 mil pesos más temas de documentación una locura yo a veces yo a veces me poncho en los semáforos y miro como la gente no sé como se mueven los semáforos y la verdad en un segundo la decisión de otra persona bailas o sea si otra persona toma una decisión que no es y usted toma la decisión que no es papi para el otro lado para el papayo bueno 19 millones 990 mil pesos parcero más o menos con 21 millones de pesos a la plata usted se compra la RC200 aquí en Colombia bueno como les estoy diciendo es una moto que en verdad a la hora de manejarla en cuestión de velocidad obviamente 200 es más cilindraje que las otras que les he mencionado pero por eso les dije que en menores de 200 el top en menores de 200 de motocicletas deportivas refrigeración líquida ABC doble canal casi 26 caballos de fuerza pesa casi lo mismo que las otras como 200 es que es lo que yo les digo Kaito me lleva este cucho yo es que ahí donde le digo Kaito me lleva el mayor miedo es que me por detrás ay dios bueno entonces más o menos yo la pongo de número uno porque yo la he manejado Andrea Humer la persona es el modelo viejo y se siente increíble a la hora de manejarla es muy deportiva aerodinámica tiene más tecnología en el tema de peso en los materiales en la cúpula todo eso entonces por eso la coloco de número uno ya después ustedes ahí en los comentarios me dirán no Samuel pero es que Kaito me es muy caro que la postventa que los mantenimientos que todo ese poco de cosas que este yo simplemente basado como en la experiencia ay para allá está lloviendo para el sur está lloviendo mi hermano un milagro curve mi viejo jejeje yo vine a donde llamo esta mañana por ver por ver sus videos si yo te escribí en un comentario que de pronto yo había conseguido una moto de segunda así quería que te iban a el número para que la probara para que la probara y te compraste MS si mano que de segunda pero me salió con gallo ya ya molestando que el aceite pero ya me dijo que compraba un filtro ya lo compré estoy esperando que acá llegue a que venga ah estar almorzando si eso me dijo yo creo que ya me voy a conocer en persona si un día eso estaba en el norte usted estaba con la señora esa que tiene la empresa grande yo no me acercé con André dio pena dio pena si algún día me tengo que encontrar por ahí nos vimos aquí esa humildad que tiene esa humildad que tiene no lo ve mi hermano yo sé que usted va a crecer usted va a ser un youtuber de acá de Colombia de los mejores porque esa humildad que tiene usted no lo tienen todo mi hermano ahí vamos metiéndole mano pero nada ya tiene la moto no mira que yo la veo bajita atrás ya empezó analizándola mira que mañana voy a ir para el lago Calima con mi esposa me casé el domingo te casaste el domingo de Niveo ay no tú pues ya vende mano no hay presupuesto el lago Calima la luna de miel pues sí mano pues está ahí suavecito porque pues no mano es que uy yo es grande mi hermano ya yo antes era una persona que no creía en Dios pero creo yo hace hace más de nueve meses no tengo que ir a una iglesia de cristiano me voy a ser cristiano y yo estamos en el encuentro cambió la vida la gloria de Dios tan rápido mi hermano yo nunca pensaba tener una cosita así o sea yo siempre tuve una discover 100 una discover 100 yo soy guardia de seguridad ahí en el tribunal no sé si ahí en la plaza de Caicedo ve un edificio blanco ahí que es todo así